Muy buenos días, viva Cristo Rey. Hoy, 30 de enero, seguimos agradeciendo a Dios, rezándose a César y a María, en gracias por todo lo que Él nos da, por su amor, su misericordia y por su santa justicia. Porque sí, Dios es justo también, y su justicia es divina. Agradeciendo por todo lo que nos da, también en reparación por todos los ultrajes, agravios, sacrilegios y blasfemias que se hacen contra el Inmaculado Corazón de María, el Sagrado Corazón de Jesús. Agradecemos a todos esos sacrilegios que se hacen cuando se toma la Sagrada Comunión en la mano, por toda la rebeldía, en reparación a toda la rebeldía, tanto de los falsos pastores que están infiltrados en la Santa Madre Iglesia, los lobos de los mazónicos que están infiltrados en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, desde obispos, cardenales, sacerdotes y en los seminarios. Pedimos reparación a Dios por eso, y pedimos la conversión de ellos y de todos nosotros. La santidad de ellos y de nosotros, la santidad del Papa, por las almas benditas del purgatorio, por los enfermos y por los moribundos, para que puedan recibir los auxilios necesarios de nuestro Señor Jesucristo para una santa muerte. Por tus necesidades e intenciones físicas, emocionales y espirituales, para que todos volvamos a la Sagrada Tradición, a la misa de ayer, de hoy y de siempre, a la misa de todos los santos, y volvamos a ser verdaderamente católicos, aunque tengamos que morir defendiendo la fe. Que Dios nos desagracia. Cristeros de corazón, y si no sabes la historia de los cristeros, búscala, y más si eres mexicano. Viva Cristo Rey. En nombre de Patria, Filho y Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus brutus ventis tui yesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturibus, nuque tin hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus brutus ventis tui yesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturibus, nuque tin hora mortis nostra. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus brutus ventis tui yesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturibus, nuque tin hora mortis nostra. Amén. Glorie Patre, Filho e Espíritu Santo, sic utereno principio, egnud e semperen sécula séculorum. Amén. Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María. Volvamos a la tradición. Y recuerda que este es un canal católico. Viva Cristo Rey.